¿Cómo influye el miedo estando abajo con respecto a estar arriba en el mundo? Hay una diferencia o una diferencia. Se podría probar alguna vez, ver qué pasa ponernos arriba, hacer una campaña mediática donde todos durante una semana veamos Argentina arriba en todos lados, en la calle, en nuestras casas, en internet, en las escuelas, ver qué pasa en una semana, nada más. Entonces, yo les cuento, yo antes de venir acá a entrar tenía miedo de hacer esta charla. Hay siempre, siempre en el ser humano una sensación de temor, de miedo. Si no seríamos totalmente como irresponsables de nuestra vida, de nuestra salud, porque haríamos cualquier cosa sin un sentido de protección. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros los argentinos el hecho de estar abajo? No hay ninguna duda que físicamente da terror estar acá. Es terrorífico. Es como estar en el fondo de una caverna, viendo la luz hacia arriba y no poder salir. Solamente dando vuelta con nuestras manos el mapa, se libera la visión de estar abajo. Y a partir de ahí, todo es distinto. ¿Vamos a perder el miedo? No, no vamos a perder el miedo. Lo que sí vamos a poder lograr es encararlo de una forma consciente, sobrepasarlo, buscar herramientas para que lo que me da temor sea suplantado por confianza, confianza en cosas concretas. Entonces, en nuestra visión de estar abajo, estamos generando un miedo continuamente de algo que no podemos cambiar, superar. Esa sensación de un peso mayor encima nuestro, de una superioridad en todo sentido económica, cultural, científica, deportiva, en todo sentido. Ustedes van a decir, bueno, pero los argentinos tenemos grandes valores, científicos, deportivos. Sí, por supuesto. Pero imagínense si, estando abajo, tenemos todas esas personalidades que se desarrollan y descollan en el mundo. Imagínense estando arriba. ¿Cuántos más se multiplicarían? ¿Cuántos Fangio habría? ¿Cuántos Shinoblis habría? ¿Cuántos Mese habría? ¿Maradonas? ¿Cuántos? ¿Y de qué forma serían? Serían personas no solamente famosas porque son buenas deportistas, sino serían famosas porque eran y son personas excelentes. Pero no tres, cuatro, cinco, sino miles. ¿Por qué? Porque empezaron de chicos a verse arriba. Y eso le permitió generar una confianza tal que cuando son grandes se desarrollan plenamente en lo que son. Entonces esa es la gran diferencia, concreta y visual, no es una fantasía. Estamos arriba. Obviamente pasa muchas veces, y yo le cuento esto a mucha gente destacada, que me he cruzado y le he mostrado el mapa y me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no necesito el mapa, yo me siento bien, yo me siento arriba, porque me desarrollo en mi profesión, soy destacado. Sí, perfecto. No digo que no, pero imaginate vos mismo, con todas tus virtudes que llegaste a donde llegaste, si hubieras visto el mapa así desde chico. No solamente vos hubieras crecido más, sino que estar al lado tuyo, que por ahí no tenga tantos virtudes como vos, también llegó arriba y los dos crecen. Entonces, esta pauta es lograr transmitir a todos los argentinos que al estar arriba todos van a crecer. Los que tienen actitudes van a crecer más y los que tienen menos van a crecer también más de lo que son. Entonces, acá no es cuestión de que yo soy un destacado que me destaco y por lo tanto, viste, quieren que hago las cosas y vi a este tipo que ni se esfuerza ni hace nada porque, no sé, siempre está esperando que el Estado le dé todo. Sí, puede ser que eso sea así, es una realidad que no es buena. Pero eso aclandearía si esa persona que está abajo económicamente y no tiene posibilidades, o él siente que no tiene posibilidades, entonces está siempre reclamando a alguien que le dé. Esa persona educada de una forma así tiene muchas más posibilidades para salir por su cuenta. Es que cada uno se dé cuenta porque lo está viendo. Él se realimenta con esa idea. Es su libertad que le permite decir es verdad, estoy arriba, ¿cómo no voy a ser un gran tipo, un gran empresario? ¿Por qué no? ¿Qué es malo ser millonario? Sí, porque la sociedad dice que es malo, porque estamos abajo, entonces nos dicen que es malo, entonces un pobre no puede ser millonario. No, yo quiero cambiar eso, quiero cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo descubrí, lo vi y no puedo dejar de decirlo. Bueno, sería una, no sé, un imbécil si esto me lo guardo por temor, por miedo, por lo que dirán, por ser el único que lo dice. Porque si bien algunos plantean esta idea, teóricamente, con todos los fundamentos y que estamos de acuerdo, pero sin embargo cuando uno le dice, che, hagamos lo siguiente, ¿por qué no buscamos a un millonario argentino Mercado Libre, Marcos Galperín, ¿no? Creo que se llama, bueno, capaz que agarra y dice, sí, bueno, me encanta esta idea, ¿qué hacemos? Estuvimos siglos, siglos desde que se inventó la cartografía con el mapa puesto con el norte de arriba. ¿No es hora que por lo menos durante 100 años tengamos la posibilidad de ver cómo funcionaría el mundo con esta mirada? Algún día nos tenemos que arriesgar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el mundo se destruya totalmente para decir, bueno, empecemos ahora sí, porque está tan destruido que no perdemos nada, hagámoslo. Bueno, ese es el miedo, el miedo a hacer algo que nos da un cambio a nivel mundial y que puede ser más importante que el descubrimiento de la gravedad por Isaac Newton. Los miedos, los miedos de una sociedad que es tímida, una sociedad argentina, le cuesta decir lo que piensa, y como buen tímido, que yo lo vivo, lo sé, cuando uno no sabe cómo expresar, porque no te escuchan, y vos no sabés cómo expresarte, ¿qué pasa? Empieza la reacción de impotencia, de actuar violentamente. Me ha pasado a mí, y pasa en cualquier sociedad que se considera tímida, no sabe cómo expresarse. El miedo más profundo, no es ser inadecuado, el miedo más profundo es ser inconmensurablemente poderosos. Si yo fuera presidente, pondría un mapa así, les voy a dar el poder a ustedes a través de un mapa. No voy a ser yo el que le diga lo que tiene que hacer, que tenga que ser más bueno, más empático, más responsable, más libre, no, no voy a ser yo, ustedes lo van a decidir. Y a partir de ahí, el país va a cambiar, porque no hay una esperanza en un líder, sino que el líder les da a ustedes la posibilidad de ser todo eso junto, estar arriba, para que los pensamientos nuestros se asocien con esa idea y las acciones cambien para bien, para buscar justamente, no tener miedo al poder, al poder hacer. El próximo tema es una sorpresa, no lo voy a decir ahora, pero es sobre algo que nos involucra a todos los seres humanos y que tal vez sea lo máximo a alcanzar. Gracias y que sea todo para bien. Gracias. 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 Gracias.